¿Cómo están? Bienvenidos al canal suyo y mío, el de Marta Susana Psicoterapia, donde nos enteramos de temas que son de actualidad para tener una vida mejor, que es lo que queremos. Además ya estamos en la colita del año como para que digamos, ok, año nuevo, vida nueva y ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar un comportamiento si el que hemos llevado hasta ahora no ha sido el vuelo. ¿Le parece bien? Usted ya sabe que yo publico perfectamente el número de teléfono donde usted se puede comunicar con nosotros y al final le voy a comentar algo en especial. Después de este tema, ¿por qué? Digo, ¿a quién no le han mentido? Además, yo miento, usted miente, todos mentimos porque mentir es una especie de necesidad de sobrevivencia, ¿no? Hay veces que son las llamadas mentiras piadosas. Tenemos que mentir en algunos casos porque no nos queda otra. Por ejemplo, cuando no le queremos decir a alguien que tiene una enfermedad terminal o que van a operarlo de algo muy complicado y no le queremos dar detalles de eso. Estamos mintiendo, ¿verdad? O sea, le mentimos a los niños para decirles que luego le vamos a comprar lo que quieren que le compremos hoy y luego nunca se lo compramos. Entonces, mentirosos todos. Ajá. ¿Por qué? Imagínense lo que sería un mundo de total verdad. Bueno, bueno, terminaríamos todos agarrados de los pelos. Pero, 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 ahí viene la cosa. Hay en psicología un mentiroso que es un mentiroso patológico. Es un trastorno ya el considerar a una persona que continuamente miente y miente y miente. Yo siempre he comentado que en una pareja hay tres cosas que son muy difíciles de perdonar, muy difíciles de entender porque se repiten. Una de ellas es la mentira, la otra es la violencia y la otra es la infidelidad. Son tres cosas que cuando usted ve esto es mejor que vaya preparando su maletita para decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Porque se necesita una terapia muy profunda, muy continua. Estar casi de planta al lado de la persona que padece estas tres características, una de ellas, por supuesto, algunos varias. Entonces, el infiel, por supuesto, que trae la colita del mentiroso. Claro, el infiel inventa historias todo el tiempo. Entonces, ahí está pegado a la mentira, ¿no? Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, ya voy a explicar por qué uno se queda con estas personas. Pero hoy vamos a hablar especialmente de por qué mienten los que mienten patológicamente. Porque viven en un mundo falso. O sea, ellos crean un mundo artificial, un mundo de Disney, porque, claro, como viven no les gusta, ¿no? Son personas que tienen una autoestima muy en el suelo. Entonces, necesitan llamar la atención. Se sienten como que las demás personas no los quieren, no les prestan atención, porque no tienen una vida interesante. Entonces, ¿qué hacen? Inventan, inventan una vida. ¿Qué condición hay que tener? Porque no son tontos. O sea, son conscientes de que están creando un mundo. Pero además, tienen una memoria impresionante para hilar los hechos. Porque yo, en lo personal, si te digo una mentira, mañana se me olvidó lo que te dije. Y entonces, puede ser que te diga otra cosa y me dice, no, pero tú me dijiste lo otro. Y bueno, sí, porque yo no soy una mentirosa patológica. Miento como mentimos todos, de vez en cuando, una mentirilla por ahí, pero no pasa de ahí. Pero en este caso, hay que hilar toda una secuencia de mentiras para que no me pesquen en esta de hoy con la de ayer. Conclusión. ¿Por qué es más interesante decir la verdad? Porque cuando decimos la verdad, utilizamos los recuerdos. O sea, cuando yo le estoy contando a alguien lo que me pasó ayer o el evento que pasó ayer, me tiene que haber pasado. Para que yo me acuerde y le diga, ¿qué crees que me pasó ayer? No, hombre. Ayer bajé por las escaleras porque no tenía esto y el otro y quién sabe qué y me torcí el tobillo. Todo eso me pasó. Entonces, lo tengo que traer de los recuerdos para podértelo contar a ti. Pero el mentiroso tiene que inventar toda la historia para decir por qué no fue ayer a la cita que tenía que ir, entonces mata a la madre, la abuela, el tío, se inundó la casa. Cualquier cosa inventa. Pero lo tiene que checar para que se transforme en recuerdo. Fíjense el mecanismo de la mente para que él archive lo que dijo ayer, que no se vaya a confundir con lo de hoy. Porque si usted se lo pregunta hoy, le repite tal cual. Lo repite tal cual. ¿Por qué? Porque lo registró. Son muy inteligentes. Entonces, como nosotros mentimos solamente por adaptabilidad, para adaptarnos al mundo, o sea, sin ofender a la gente, vemos a alguien que está espantosamente mal arreglado o excedido demasiado de peso, o que no se arregla. Y le pregunta a uno, ¿y cómo me ves? Ni modo que uno le diga, mira, mejor que no te hubiera visto, ¿no? Para no ofender. Pero uno no puede decir la verdad de lo que realmente está sintiendo en muchos casos para no molestar a la otra persona. Entonces, es un desorden psicológico y es una conducta compulsiva. Cuando yo me encuentro con un mentiroso, el mentiroso va a repetir, repetir, repetir. O sea, ¿qué personalidad tiene? ¿Qué aspecto tiene él en ese sentido? Bueno, él es indudablemente un narcisista, como es el narcisista, ya lo hemos dicho, ¿no? Necesito aparentar lo que no soy. Y un histriónico, porque tiene que representarlo. Y su cuerpo tiene que participar en esa representación y su cara y todo lo demás. Pero, pero, yo tengo unos tics para usted que le voy a decir al ratito, para que se dé cuenta de que esa persona está mintiendo. Entonces, ¿es consciente de su mentira? Sí. Porque ellos necesitan ser importantes, grandiosos. Miren, una muestra patente de estos mentirosos está en las redes. En las redes. Usted ponga cualquier red donde la gente se expone continuamente. Pone fotos todos los días y carros y casas y viajes y ropa y todo lo demás. Porque necesita que los demás le pongan el like. O sea, una persona que tiene autoestima, que es segura de sí misma, ¿yo por qué voy a poner luces de bengala fuera de la puerta de mi casa? ¿Por qué quiero invitar a gente que no me conoce, que ni sabe quién soy? Y le voy a decir cosas que a lo mejor no son reales. O sea, le estoy contando que soy feliz, que la paso increíble, que tengo hijos maravillosos, los niños están sonriendo, la abuelita, el tío y lo demás. ¿Qué necesidad tengo de eso? O sea, que me pongan un like, que me pongan, ¿me gusta? O sea, ¿me gusta tu vida? Ese es el mensaje. Me gusta lo que pusiste. ¿Y tú quién eres? ¿Y yo quién soy? O sea, me pones me gusta y ¿de dónde nos conocemos? O sea, es chistoso porque dice no, tengo un millón de amigos. No me digas. Se puede tener dos, rogándole a Dios que sean los buenos. ¿Millones de amigos? Yo entiendo que eso lo haga un cantante, una vedette, gente que trabaja en el espectáculo, que vive del público. Entonces sí lo entiendo, porque esas personas necesitan nutrirse del que hace el favor de verlos. Pero una persona normal, común, como usted, como yo, ¿tenemos que abrir las puertas de nuestra casa para exhibir todo? ¿Qué necesidad? ¿Para qué? O sea, además podemos ofender a otros que no lo tienen. Entonces estamos molestando también al otro que empieza a desear lo que nosotros supuestamente tenemos. A lo mejor ni es nuestro. A lo mejor ni es nuestro. O sea, tenga mucho cuidado con eso. Cuando vea tantas fotos de la misma persona, que no es nadie, que es una persona común y silvestre como nosotros, entonces diga, pobrecito, pobrecito, que solo está interiormente, que necesita que le pongan todo el tiempo que gusta, que gusta, que gusta. Me da mucha pena. Fíjate, se observa una anormalidad, porque no es que solamente mienten y mienten y se acabó. No, aquí hay materia gris y materia blanca dentro del cerebro. En un 40% hay una anormalidad en el sistema nervioso central del mentiroso compulsivo. O sea, no es que miento y miento no pasa nada adentro de mí. No. 40% hay aquí una anormalidad en la materia blanca del cerebro. Es lo último que se ha descubierto. Entonces, ¿qué pasa? No controlo los impulsos. El mentiroso no controla el impulso de mentir, de hilar historias y seguir mintiendo. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense ustedes. Como esta gente tiene que armar toda una historia y recordarla todo el tiempo, cuando usted tiene una pareja o un hijo o alguien cercano a usted, un empleado que comparte con usted el trabajo y todo lo demás, observe, observe detenidamente si esa persona lo está mirando directamente a los ojos cuando le está contando algo. Tenga mucho cuidado con la visión. O sea, claro, aquí le estoy dando un tip a los mentirosos. O sea, el mentiroso va a decir ok, la próxima vez para que me crean voy a mirar de frente. No, pero eso puede que se les olvide. Pero, por ejemplo, cuando una persona está hablando con usted y está llevando los ojos hacia el otro lado, ¿no? Al costado. O mira para arriba. ¿Sabe qué está haciendo? Está sujetando recuerdos, sujetando historias para poder, en el caso del mentiroso, que no se basa en recuerdos, pero está hilando la historia. Está hilando la historia. Está como buscando hechos que le puedan hilar una historia nueva. Entonces, uno se da cuenta, fundamentalmente por la mirada. El movimiento del cuerpo. Gesticulo mucho para contar una historia, mucho. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en cómo se manifiesta para contarme esa historia, porque todo lo está inventando. Claro, cuando es una pareja, ahí viene otra complicación. O sea, no solamente está inventando que no estuvo donde dice que estuvo, sino que está abusando de mi confianza, ya no hay lealtad ahí. Y recuerda que dijimos que para que exista amor tiene que haber atracción sexual, tiene que haber un proyecto de vida en común, tiene que haber una gran comunicación, lealtad y confianza, cinco, diez que sostienen una columna, la del amor. Lo demás es cualquier cosa. Entonces, si usted le pide a esta persona que repita la historia, la va a repetir, la va a repetir, porque lo que tienen es una memoria prodigiosa. Pero, dentro que le repite la historia, usted observa. No se ven expresiones en su rostro. Observe la boca, observe los ojos, observe las manos. En la cara no se manifiesta la expresión. Lo único que van a hacer es el movimiento de ojos. Entonces, cuando están mirando por otro lado, como pensando a ver qué le digo, a ver cómo lo arreglo a esto, porque de verdad me está complicando la vida. Entonces, tengan mucho cuidado. Vivir en un mundo de mentiras o hacerse loco, porque mi compañero o compañera me está mintiendo todo el tiempo y yo me lo aguanto, o yo le descubro, pero me sigo. Porque tengo muchos casos. En la terapia personal, los que me hacen el favor de tener sesiones conmigo, me dicen, es que yo lo descubrí. ¿Y cuántas veces lo has descubierto? Ah, un montón. Ah, un montón. ¿Por qué? Miente. Ah, qué bien. Entonces, si usted tiene un hijo pequeño, aproveche para cuando él mienta, usted pueda aplicar un castigo. Y cuando él diga la verdad, por dura que sea, porque en un niño, ¿cuál es la verdad? Se le cayó el plato y se rompió. Lo puede esconder para que la madre no le diga nada. O sea, derramó un líquido en la cocina, fue horrible. Entonces, mienten también para decir que él no fue, que fue el gato, el perro, quién sabe quién. No, cuando le diga la verdad sobre un hecho que no es del todo agradable para sus papás, entonces usted tiene que incentivarlo, felicitarlo. Decir, ¿sabes qué? Te felicito. No tiene importancia que rompieras el plato. Fue sin querer, no va a volver a ocurrir. No, no es importante que hayas derramado la leche. Lo importante es que me estás diciendo que tú lo hiciste. Reconocer que tú lo hiciste. Entonces, ahí le está armando una personalidad segura. Una persona que se siente premiada por decir la verdad. No va a necesitar hacer un mundo ficticio. ¿Por qué? Porque como estas personas viven en un mundo falso que ellos mismos inventan, entonces uno dice, bueno, ahí está la herida de abandono. Ahí está la herida de abandono. Como a mí nadie me reconoció en estos años que me tenían que haber dado toda la seguridad y toda la firmeza, entonces, ¿ahora qué? Ahora me invento yo la vida que quiero. Me la invento, total. Yo he visto casos de gente que realmente se expone en las redes mostrando cosas que ni remotamente tienen. Hay un artista que nació aquí en México, pero recibe hace, no voy a decir el nombre, pero recibe hace, es una anécdota, hace muchísimos años, 30, 40, en España, fue muy famosa en España, sigue teniendo vigencia en España. Ella vivía en Cuernavaca, Morelos, en una casa sumamente humilde, sumamente paupérrima, pobre, y resulta que, después lo veo en una revista internacional, la revista Hola, revista española, y esta persona se fotografía en un hotel antiguo de este lugar, hermoso, donde la suite tiene una alberca y todo lo demás, y dice que ella vivió en esa casa. No muestran el hotel, muestran solamente la habitación que es una suite. Y entonces, cuando yo lo veo, esto pasó hace muchos años, cuando lo veo digo, vaya, vaya, yo conocía perfectamente donde vivía, porque ella vivía al lado de una persona que hoy día, después de muchos años, es muy amiga mía, entonces, que trabajó conmigo hace muchos años, y eran vecinos, así que conozco la historia de memoria. Y cuando veo que se fotografía en la suite del hotel, dije, bueno, lo puedo aceptar en el sentido de que es una artista muy conocida, muy conocida, tuvo muchísimo éxito en España, y entonces, digo, lo puedo aceptar. Es el mundo de los artistas, es un mundo ficticio, es un mundo donde siempre están contentos, no hay tragedia, ganan mucho dinero, no, el trasfondo es otro. Entonces, cuidado con una pareja mentirosa, tenga mucho cuidado. La mentira se detecta, ¿cómo no? Por más bueno que sea para mentir, yo sé que me estás mintiendo. Entonces, párelo, párelo, que busque terapia. La manera de arreglar es buscar terapia. O sea, ir con alguien y decir, oye, ¿por qué yo no reconozco el mundo que tengo? Pobre, medio, rico, el que sea. Pero, ¿por qué no lo reconozco? Además, se están arriesgando, mostrándose en las redes, con cosas que no tienen, con el problema que hay hoy en día de la delincuencia, de los asaltos, de los secuestros. O sea, yo me estoy ofreciendo a que me hagan un daño. ¿Por qué? Porque muestro lo que no soy. Porque el que verdaderamente lo tiene, no se lo va a mostrar. Para nada. Para nada. O sea, vea usted a un agente de altísimo rango económico, no nombro para no ofender. Pero los accesorios que lleva no son de los que llevan la CC para decir, lo compré y me costó carísimo. No, no, no. Es gente... Por ejemplo, la duquesa de Alba. Por poner un ejemplo, porque ya no está. En España. Esta señora iba a los tianguis, se colgaba todas estas pulseritas que compraba. O sea, la mujer, una de las mujeres más ricas del mundo. Lo que la duquesa de Alba heredó, de castillos, propiedades, fincas, ranchos, joyas, lo que usted quiera, ella se colgaba el cinturito aquí en el pie y te quedó impresionante. Jamás la veía usted con una marca, ¿no? Con estas marcas que ponen el cinturón. ¿Deberían pagarnos un dinero cuando compramos algo de marca? Claro. Deberían hacernos un descuento para decir, ¿tú vas a lucir mi logotipo? Ok, yo te pago. Si tú lo quieres lucir. No, estamos encantados en andar llenos de iniciales. No, este es H, el otro es G, el otro es C. Nos falta algo interno. Nos falta seguridad. Nos falta saber quiénes somos. No necesitamos andar exponiéndonos con marcas de que podemos comprar. Sí, podemos comprar. ¿Y para qué nos sirve? Hay dos cosas que no podemos comprar nunca. El amor verdadero y la salud. Y la salud. Hay multimillonarios que han muerto que a último momento dijeron llévate todo, Dios, el universo, lo que sea, déjame en la calle, pero devuélveme la salud que yo vuelvo a empezar. Y yo vuelvo a tener lo que tenía. No se puede, no se puede. O sea, son dos cosas que no se consiguen. Así que, por favor, tenga mucho cuidado con el mentiroso o la mentirosa. Y ya sabe que yo estoy en todas las redes, simplemente con paciencia. Trabajamos de 9 a 5 para atender el teléfono. Después de esa hora, usted deja el mensaje, nosotros, al otro día, Adriana se comunica con ustedes para hacer una cita. Y nos tienen paciencia. Estamos armando talleres para que puedan muchas personas intervenir de donde estén en cualquier lugar del mundo a través del Zoom con temas que a ustedes les interesa. Acuérdense, la madre narcisista, la infidelidad, son temas que a ustedes les preocupa de manera especial. Entonces lo vamos a hacer a través del Zoom para muchas personas, para que todos puedan intervenir, por supuesto, a un precio muy barato. Y entonces ahí vamos a poder intercambiar opiniones. Usted pregunta, yo le contesto lo que sé y entonces ahí la llevamos. ¿Le parece bien? Si no, ve. YouTube, en TikTok, en Instagram, estamos en todas las redes como Marta Susana Psicoterapia. Y el teléfono, ya lo ha visto, salió debajo de mí para que usted nos pueda llamar. O sea, 52-777-139-01-25. Bendiciones. Que cada vez tengamos apertura mental para que nuestra vida sea mejor.